Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor A mujeres no me faltan ni al dinero ni al amor Me tiendan, me caballo, por la sierra yo me voy Estelia y la luna ya me dicen donde voy Ay, 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 amor Ay, mi morena del mi corazón Cuando to de la guitarra me gusta cantar un son Mariachi me acompaña cuando canto mis canciones Me cuesta tomar mis compas, agua tienta es lo mejor, también la cica y la blanca con su sondera sabor. Ay, 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 amor, ay, mi morena de mi corazón.